¿Cómo les va? Saludo grande para todos. Acaba de volver a ganar River el quinto partido consecutivo. Ganó el equipo de Gallardo después de haber perdido el Superclásico. River después de caer en su cancha frente a Boca dejó en claro que está muy firme, que está convencido de su juego, que es un equipo que tiene muy claro lo que busca y por eso ganó aquí en la cancha de Banfield después de dar vuelta al marcador. Había arrancado perdiendo el equipo de Marcelo Gallardo por una falla de Franco Armani. En el primer tiempo salió mal a descolver un centro el arquero de River. En vez de despejarla con los puños la dejó ahí cortita en el área y le quedó la pelota para la definición del delantero de Banfield, de Jeremías Perales, que terminó marcando el gol del 1 a 0 parcial con el que el conjunto local le comenzó ganando a River un partido que se le presentó muy pero muy incómodo al equipo de Marcelo Gallardo. No le fue fácil a River ganar aquí realmente porque Banfield le jugó con muchísima intensidad física, le propuso un partido de mucho roce, de pierna fuerte, de muchas pelotas disputadas, de poca claridad para poder jugar. River no encontró los caminos, Banfield le hizo las cosas complicadas y por eso a River se le hizo bastante cuesta arriba el desarrollo. De hecho le costó manejar la pelota con fluidez, generar situaciones de riesgo. River no fue el de siempre en cuanto al nivel futbolístico, pero aún así de a poquito y con los cambios que introdujo Marcelo Gallardo en el entretiempo, River pudo descontar rápidamente en el segundo tiempo porque a los 8 minutos y después de una jugada muy polémica porque hubo una mano de Quinteros, el defensor de Banfield dentro del área, saltó a cabecear, la pelota le rozó la cabeza, pero saltó a cabecear con el brazo izquierdo muy extendido. Es una jugada muy polémica, de interpretación realmente y el árbitro Echavarría después de ir al VAR, lo llamaron desde Ezeiza, desde el predio de la AFA, que es donde está instalado el VAR, hoy estuvo a cargo de Darío Herrera, terminó cobrando la falta, la mano penal. Yo digo que es una jugada polémica y de interpretación y lo que me parece que estuvo mal el defensor de Banfield y que ahí digo que no estuvo mal cobrado el penal es que extiende demasiado la mano, no tiene por qué saltar con el brazo izquierdo tan extendido. ¿Habrá sido porque intuyó que no llegaba con la cabeza? Bueno, puede ser esa la razón justamente por la cual Echavarría interpretó que tenía que cobrar el disparo del penal y que Enzo Fernández terminó cambiando por gol. Lleva cuatro goles en los últimos cinco partidos. Enzo Fernández es claramente uno de los sostenes de este River de Marcelo Gallardo, el chico que además es pretendido por el Manchester City, el Manchester United y el Real Madrid, clubes que lo están siguiendo de cerca. Así que el desafío para River será intentar retenerlo en junio cuando se abran nuevamente los mercados de pases. Pero ese es otro cantar. Vamos a seguir hablando de este partido que para River ya de antemano tuvo una complicación porque Julián Álvarez se tuvo que perder el encuentro por una dificultad física que vivió en los movimientos precompetitivos. Julián Álvarez sintió que tenía sobrecargados los dos isquiotibiales antes del arranque del juego. Por eso se lo hizo saber al preparador físico de River, a Pablo Dolce, que rápidamente les avisó a los integrantes del cuerpo técnico, tanto a Matías Vizcay como a Marcelo Gallardo. Salió del vestuario Vizcay, rápidamente le ordenaron a Brian Romero que comenzara a prepararse y terminó jugando Romero como titular, que no tuvo un buen partido, sobre todo porque le costó controlar bien la pelota en algunas oportunidades que se presentaban como propicias para que River tuviera posibilidades de gol concretas. Después Marcelo Gallardo lo terminó reemplazando y en su lugar puso a José Paradela. Justamente entraron a los 14 minutos del segundo tiempo tanto Paradela como Quintero y el ingreso de Juanfer, el ingreso del colombiano, terminó siendo clave para que River diera vuelta el resultado porque Juanfer participó muy activamente de la jugada del gol de Matías Suárez, un golazo espectacular, de los mejores que seguramente vamos a ver en este campeonato. El gol de Matías Suárez fue a los 20 minutos y Juanfer le dio un pase delicioso, una jugada de la que también participó Enzo Fernández y la definición del cordobés fue al ángulo, la puso bien arriba, golazo inatajable para Enrique Bolonia y River de ese modo pudo festejar un triunfo trabajoso, muy trabajoso, que a los 34 minutos tuvo a un expulsado en este partido porque Luciano Lono por doble amarilla tuvo que dejar el campo de juego y aún así Banfield lo siguió buscando y sobre el cierre del partido lo puso en aprietos a River. Lo vimos cerquita del banco de los suplentes muy preocupado a Gallardo, disconforme con el rendimiento de su equipo, sobre todo porque no podía sostener la pelota en la mitad de la cancha, quería el muñeco que River se defendiera con el balón, pero no encontraba respuesta de sus jugadores que tal vez también empezaron a acusar el cansancio por tantos partidos seguidos. En la semana había analizado el técnico de River la chance de comenzar con una rotación en la jornada de hoy, pero finalmente hizo una ronda de consultas con sus jugadores, les dijeron todos que estaban como para jugar y por eso los terminó poniendo, salvo este inconveniente que les comentaba hace un ratito de la ausencia obligada de Julián Álvarez que terminó en el banco de los suplentes, pero en ningún momento fue considerado para poder ingresar porque el técnico de River no lo quiere arriesgar. Veremos si lo puede tener en cuenta para el partido del próximo miércoles frente a Talleres en Córdoba, pero para eso todavía falta. Les decía, después Gallardo, como para intentar encontrar respuestas en la mitad de la cancha, a los 33 minutos lo puso a Bruno Zuculini, lo metió a Zuculini, lo sacó al uruguayo de la cruz, como para tener un poco más de contención, para que estuviera con más compañía Enzo Pérez, que fue uno de los destacados de River. Para mí el podio de River lo integraron Juan Fernando Quintero con Matías Suárez y Enzo Fernández y después Enzo Pérez jugó un partido muy prolijo, con mucha presencia física, haciendo un esfuerzo físico realmente notable y deja en claro el capitán de River, que es otro de los baluartes de este equipo, que está segundo en su zona, en la Copa de la Liga, detrás de Racing a dos puntos, que le ha sacado cinco puntos al quinto de la tabla, con lo cual River, a falta de doce unidades, está muy pero muy cerca de conseguir uno de los boletos para los cuartos de final. Recordemos que pasan los cuatro primeros de ronda y River está con vida en la Copa Argentina, la cual eliminó en su debut a la Ferrere y desde ya que en su grupo de la Copa Libertadores también está primero el equipo de Gallardo, que ahora espera para su tercer partido, para el 27 de este mes, en Santiago frente a Colo Colo, que es el otro equipo que tiene seis puntos, aunque River, por diferencia de gol, está como líder absoluto de su grupo, falta todavía para la Copa Libertadores, ahora River lo esperan. Talleres en Córdoba, con las entradas agotadas para los hinchas de River, porque en apenas dos horas se terminaron los tickets para los hinchas de River, habrá 10.500 en la tribuna popular visitante, en la tribuna sur del Mario Kempes, cuando River juegue contra Talleres. El próximo miércoles a las 7 de la tarde, pero decía, el partido de hoy no tuvo al River imponente de siempre, a ese que desborda a los rivales de situaciones de riesgo, que se cansa de llegar y de justificar las victorias. Este River consiguió los tres puntos más por el tesón de buscar siempre, de querer siempre, y por tener la ambición de ganar sus partidos, que por haber jugado un partido convincente. Banfield le complicó la vida, le hizo la tarea compleja, le cerró en los caminos, y le planteó un partido muy, pero muy físico, y además tuvo a un par de jugadores que anduvieron en muy buen nivel. Me gustó mucho en el taladro cómo jugó el chico Juan Pablo Álvarez, que por ejemplo en el primer tiempo obligó a Armani a una muy buena estirada. Esto fue ya cuando Banfield estaba ganando por 1 a 0, y Juan Pablo Álvarez con su potencia física y su movilidad incansable complicó a River en el segundo tiempo y fue uno de los hombres más punzantes del taladro. El otro que me gustó también fue Coronel, el lateral derecho que supo vestir la camiseta de River. Fue otro de los jugadores destacados del taladro en este partido que fue muy, pero muy interesante y que tuvo, como les decía, la polémica por esa jugada del penal que le terminaron dando a River por el VAR. A ver, en River ya les marqué el error de Armani, una falla que el arquero de River obviamente intentará no volver a repetir porque son fallas de arqueros que... Una falla impropia de un arquero de la experiencia de Armani y de un arquero de selección. Era una jugada claramente para sacarla con los puños y seguramente Armani a partir de ahora lo va a tener un poco más en cuenta cuando sale. Pero bueno, es un arquero que ya sabemos a River lo ha salvado infinidad de veces y esto no va a poner en tela de juicio el nivel y la categoría que tiene Franco Armani como arquero del equipo millonario y también de la selección argentina. Así que un error lo comete cualquiera y esta vez le tocó a Franco Armani. Gallardo no se fue conforme con el juego del equipo, quedó de manifiesto con sus gestos, con la manera en la que vivió el partido y sabe que esta vez River sumó de a tres pero por ahí sin el juego convincente de otras oportunidades. Bueno, nos reencontramos pronto. Gracias a todos por estar y si pueden, escríbanme desde donde están viendo este video. Quiero le dudos a todos. Abrazo grande. Gracias. Chau, chau.